Acu me no olvido, recuerdo donde estén, perdemos un beso, perdemos un coste. Todo eso terminó, dijiste en la tía, Dios para ir a su libre. Lo mismo que el café, que el amor, y que olvidar, que el perdigo final, un buen amor, sin por qué. Si así con tu impiedad, morí, morí de pie, me di totalidad, y entonces comprendí mi soledad. Si para que yo venga y te ofrecí, el último café, el último café. Recuerdo donde estén, tomamos un corazón, puso sin estrés. Todo eso terminó, dijiste en la tía, Dios para ir a su libre. Y lo mismo que el café, el amor, y que olvidar, que el perdigo final, un buen amor, sin por qué. Y así con tu impiedad, morí, morí, de pie, me di totalidad. Y entonces comprendí mi soledad, sin por qué. Así con tu impiedad, ser así. Y te debo, me di totalidad. Y así con tu impiedad. Y así con tu impiedad. ¡Gracias!